Muy buenas tardes, un minuto otra vez más, otro video de nuestra ocasión lo destacó con lo que es la compatibilidad para el signo de Sagitario y Acuario Esto aplica si tú eres un Sagitario preguntando por un Acuario o un Acuario preguntando por un Sagitario Vamos a ver cómo va a estar su energía en el mes de Diciembre, qué tipo de relación va a estar teniendo, si va a ser positiva, si va a ser negativa si hay dinero, si hay amor, si hay embarazos, si hay nuevos proyectos, cómo va a estar su relación para este mes Entonces, creo que aquí ya cayeron, vamos a ver las tres cartitas que hay en otras cartas Bueno, con estas tres cartas me está diciendo que este tipo de relación es una relación que los va a sanar, que los va a ayudar porque al final tiene la carta del Emperador, no importa lo que estén pasando, una carencia económica, una derrota emocional, espiritual una derrota mental, al final el poner las cosas en orden, en apoyarse mutuamente los dos yendo hacia adelante, los dos poniendo de su parte, de su energía tienen una energía bastante creadora, pueden crear algo positivo siempre y cuando se enfoquen en las cosas positivas si se enfocan en las cosas negativas van a terminar como estos dos van a terminar como con deudas o con gastos de dinero o con una derrota de tipo emocional, de tipo mental, de mucho cansancio pero aquí hay nuevos comienzos en el trabajo tienen que ser más organizados, más apegados a la ley más apegadas a las cosas ya estructuradas estructuradas, estructurar este tipo de relación cada uno tiene que elegir su lugar tiene que darle lugar al otro tiene que respetar las reglas o los acuerdos que haya entre ustedes dos para que esa relación pueda funcionar si no se respetan estas reglas si no se respetan estos acuerdos van a terminar así entonces hasta aquí el video espero que les haya gustado, nos vemos después felices fiestas, feliz navidad, feliz año muchas bendiciones y hasta luego